Hola mi gente viajera, soy Arnaldo González, más conocido como Pituto, y estamos con mi madre recorriendo mi país Chile. Y en esta ocasión estamos visitando la capital de la cuarta región que es Coquimbo y la Serena. En el capítulo anterior les mostramos uno de los puentes más altos en Latinoamérica, que es el puente Amolanas. Además visitamos el faro de la Serena y terminamos en el fuerte de Coquimbo o fuerte Lamber. Y hoy los llevaremos a conocer el mirador del navegante en Coquimbo, un sector en la playa La Herradura de Coquimbo, visitaremos también un cementerio de mascotas en la Serena y subiremos al cerro grande de la Serena. Además quiero pedirles que por favor no se olviden de suscribirse a mi canal, dejarnos su apreciado like y comentar lo que te gustó del video y donde te gustaría que fuera en la cuarta o quinta región de mi país Chile. Así que sin más que decir, ¡vamos al video! Hola, hola, hola mi gente viajera. Bueno, en este viaje que estamos haciendo aquí al sector de Coquimbo, vinimos ahora a visitar el mirador de los navegantes. Es el que está a mi espalda. Es un lugar muy bonito donde ustedes pueden venir a visitarlo. Es un lugar que contiene toda la vista a lo que es el puerto de Guayacán y va a encontrar unas espectaculares vistas. Aquí la verdad las vistas son espectaculares. El lugar es muy bonito. Si se fijan a mi espalda, no sé cómo estará el viento. La verdad de las cosas, el viento molesta un poquito, pero estuve probando con unos micrófonos, pero no me dieron mucho resultado. Así que estoy intentando de grabarle así nomás para poder para poder mostrarles este lugar que está muy bonito. Así que los voy a dejar con algunas tomas de lo que es este sector. Así que... espero les guste este lugar, que es un lugar que queda aquí en la Pampilla. Si ustedes ponen en Google Maps Pampilla de Coquimbo y les va a dar con este lugar. Ustedes entran a la Pampilla y se van hacia el sector izquierdo, hacia el sector de la herradura. Y así van a lograr llegar aquí al famoso mirador de los navegantes. ¿Qué más les puedo decir de este lugar? Que aparte de ser bonito el lugar, es un lugar muy tranquilo donde uno puede venir a disfrutar de la vista del océano pacífico que está a mi espalda y también de lo que es el puerto de Guayacán. Y la herradura. Obviamente si se fijan ahí está todo lo que es la herradura. Y nada, los dejo con estas tomas preciosas, bonitas de este lugar para que si algún día pueden venir, pasen a visitar este lugar. Este monumento a Francis Drake, que se encuentra en el mirador de los navegantes de los coquimbo en el sector de Guayacán, está compuesto por una escultura de metal revestido de concreto, que representa la figura del navegante y corsario inglés junto a un cofre y frente al océano pacífico, sobre una base cúbica de hormigón. Conmemora al conocido marinero nacido en Tavistoc en 1543, que desarrolló su campaña en la Marina Real Británica como corsario, es decir, como navegante con patente de corso otorgada por la corona británica. Con el objeto de sabotear y apropiarse de las mercancías transportadas por mar por las naciones enemigas a Inglaterra, como lo era España en el siglo XVI, Drake fue además el primer inglés en circunnavegar la tierra en una sola expedición. Anteriormente, el español Juan Sebastián Elcano había realizado dicha hazaña en la expedición conjunta con Fernando de Magallanes. En este viaje de Drake, durante su paso por las costas de Walmapu, fue herido por un ataque mapuche frente a la isla Mocha. Francis Drake acabó sus días en Panamá y encontró la muerte por disentería en 1596. Uno de los mitos que recorre la vida de este personaje es el supuesto tesoro de cientos de miles de monedas, 20 ollas de oro y 10 tinajas de joya que estarían enterrado en algún lugar de las costas americanas. Después de disfrutar de este hermoso mirador de los navegantes, nos dirigimos hacia el sector de La Herradura para conocer esta hermosa playa. Playa La Herradura se encuentra localizada en la región de Coquimbo. En esta playa se encuentra una caleta pesquera de cierta antigüedad. Es un hermoso balneario en el cual se observa un oleaje tranquilo. Según algunos mitos locales, se dice que hace muchos años, cuando los corsarios y piratas llegaban hacia las bahías de Coquimbo, el pirata Drake arribó a estas tierras eligiendo las proximidades de La Herradura para enterrar uno de sus tesoros. Este pasaje de la historia dota a Playa La Herradura de un valor mítico que es atractivo para los visitantes. Playa La Herradura presenta un escenario natural que se presta como ideal para quienes se encuentran interesados en la práctica de deportes marinos, tales como el nado, el buceo, así como también el windsurf, posibles gracias a sus mansas aguas. La mayoría de las visitas con las que cuenta este balneario se dan en la temporada de verano, sin embargo, este también es un sitio interesante para visitar en invierno y en las demás épocas del calendario. Las visitas en invierno no significan un riesgo, ya que sus aguas conservan su tranquilidad, así como también sus tibias temperaturas. Desde La Herradura se puede observar la cruz del tercer milenio y el mirador de los navegantes. Cuenta con espacios ideales para que los que se encuentran interesados puedan alojarse en sus inmediaciones. Existen desde alquileres de hoteles hasta alquileres de casas frente al mar para gozar de una mayor privacidad. El Noctare La Herradura brindará la oportunidad a los visitantes de contemplar los hermosos atardeceres y amaneceres que se pueden ver desde la bahía. Asimismo, permite una mejor contemplación de la fauna marina que habita sus aguas, así como la variedad de aves que planean por sus cielos. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, mi gente viajera, fuimos a dar una vuelta hacia ese sector donde nos habían contado que se encontraba la la gruta del cantante de los jaibas el gato alquinta pero la verdad las cosas no pudimos dar con ella fue muy difícil y el auto no estaba en condiciones como poder llegar por los lugares que anduimos no quise filmar porque en realidad estaba muy complicado el lugar así que llegamos aquí al sector de la herradura acá nos encontramos en la herradura así que en esta área está muy bonito y puedes bajar con el vehículo si te fijas se puede bajar desde ese sector llegas con el auto está ahí y de ahí puedes venir a recorrer esta pasarela que nos da casi entrando bien al mar la que nos deja en este sector que es muy bonito y se puede ver muy bien lo que el área de la herradura así que los voy a dejar con con estas tomas para que conozcan un poquito lo que es el sector de la herradura y cogiendo melillo. ¿Y eso para qué lo ocupas? Lo vendimos los dos ratos. ¿Los venden? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y tú te dedicas a esto? Bueno, ¿tú qué onda esto lo recoges acá en la orilla? Sí, en la orilla. Ahora hay poco, pero cuando estaba en el mar, se levanta. Ah, mira, no tenía idea. ¿Y esto más o menos cuánto es lo que tienes que juntar para poder venderlo? No, si se puede vender casi todos los días. Es que yo lo seco. ¿Ya? ¿Y tú lo vendís seco? Sí. ¿Y más o menos cuánto pagan por un kilo de esto? Está como mil, mil cien, no sé qué. No, sí. Sí, pero quedan. De diez kilos quedan como dos. Cerca de dos kilos, un kilo o ocho. De seis, diez kilos o uno. Ah, mira, mira. Claro. De cien quedan como de diecisiete, dieciocho kilos. Ah, ay, ay, ay. ¿Y esto se llama lo que dijiste? Pelillo. Pelillo, ¿le llaman como Pelillo nomás? Gacilaria se llama. Ya. ¿Qué le dicen? La mayoría dice Pelillo. Ah. Ya, mi amigo. ¿Cuánto es tu nombre? Carlos. Es mi pega nuevo y honradamente. Sí, pues no, sí estamos claros. Por eso, no sabía eso yo. Por eso, está bien para que la gente así también sepa cómo es una forma de ganarse la vida también. Sí, pues nosotros somos algueros. Yo tengo como los huesos a años. Ah. Y ahora tengo sesenta y tantos. Me imagino. Toda la vida hay trabajado en esto. Mi mamá trabajaba los criados por esto. ¿Ya? Así que me quedó el... La herencia. La herencia. Me quedó la herencia, güey. Ah, mira qué bien. Pero igual ahí tengo otra hermana que saca larga para allá de él. Ya. Ahora no viene porque hay muy poca, güey. Ya. ¿Y también a veces se dedican a salir al mar en bote? Es que nosotros acabamos de adentro, mire. El bote blanco que está allá, te fijas el bote blanco, chicos. Tiene una, este, colgar al lado, el blanco le estoy diciendo. Mira. El blanco, el blanco. El blanco con rojo. Está ahí. Ah. El que está aquí cerquita nomás. Donde está este blanquito. Un poquito más allá. De ver. Hay unas mallitas al lado. Sí, sí. Ah, ya, ya, ya. ¿Dónde se va a parar ahí? Ah, no, ya. Ese tenemos mallas colgando que sacamos en la mañana, pero esa la sacamos buceando. Ah, esa la sacaron buceando. Claro. Y la entregamos mañana en la mañana ya. Ah, mira qué bien. Ah, buena. Sí, güey. Ya, pues, Carlos. Gusto darte conoció. Que estés bien. Cuídate. Mi hija subió por ahí. Ella está bien. Creía que yo tengo el estado físico en buenas condiciones. Como ella sí puede subir. Y yo voy apenas. Pero vamos a hacerle el empeño de subir por acá. Para llegar arriba. Ya. 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 Bueno. Aquí hemos llegado. Arriba. La parte de arriba ya. De la. Ay. Me cansé. Estoy mal. Mira qué bonita esta estatua. Qué es lo que es esto? Representa la fuerza de los Andes, fuerza de la tierra, donde alberga la identidad de las culturas animas y mapuches La posición de la pieza muestra la unión trascendental de las culturas andinas con el cielo y los astros Reflexados en la tierra para poder abarrarlos y creer poseerlos La cruz cuadrada que es la representante de todos los pueblos andinos y de la cruz del sur Aquí vamos con mi hija, ¿todamos hija? Estamos un poco cansados ya bien, caminamos todo ese sector Anduvimos todo el sector de allá, recorrimos toda la parte de la playa chica de acá de la herradura Vimos a mirar un poco allá la parte de los yates y ahora vamos por acá por la costanera Ya, aquí vamos a bajar ya, vamos a ir aquí donde está mi mamá y el Mauri y la Kaylie que nos están esperando en el auto Mi mamita no quiso caminar, así que allá vamos tranquilo Mundial Todos los peces Peruana Per dites Buenos días, buenos días mi gente viajera Amanecimos aquí en La Serena, en el departamento de mis sobrinos Bueno, como ven el día no está muy bueno Amaneció un día muy nublado La idea es ir a ese cerro que está allá A ese cerro, no sé si se alcanza a ver el cerro allá Aquí está mis sobrinos trabajando en su emprendimiento ¿Qué es lo que es Mauri? Son poleras institucionales, estampadas, en el estilo y tulipfab ¿Y qué se supone que estás haciendo ahí ahora? Estoy transfiriendo el vinilo a la polera con calor Ahí le saca el papelito ¿Y qué es estampada? Y mira cómo queda, muchas ganas Mauri Con los amigos de Frioluz, tengo que ver cómo le va a quedar Miren que les queda bonito el trabajo Ahí les vamos a dejar su Instagram abajito para que lo vean Para que si quieren que le estampen poleras y gorritos Aquí mi sobrino se encarga de hacer esa peguita Así que los dejo para todas las pymes Uniforme Aquí tenemos ya las poleras chicas Así que ahí vamos a dejar el Instagram aquí abajito Lo vamos a dejar para que lo puedan, como se llama Puedan comunicarse con él Y un número de teléfono para que también puedan comunicarse con él Bueno mi gente viajera, aproveché de venir a dejar a mi sobrino Aquí a su universidad, que queda aquí en el centro de La Serena Y voy a darme una vueltecita por acá, por la plaza Para mostrarles el sector Así que vamos para allá, a ver la plaza de La Serena ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos dando una vueltas por la plaza de La Serena Recorriéndola un poco Se están colocando los puestos aquí ya Para que más tarde esto está lleno de negocios Donde la gente puede venir a comprar cosas artesanales más que nada Está bien bonita la plaza Igual encuentro que... no sé... La veo muy muerta, muy poco árboles la encuentro No sé, a mí me gustan las plazas Pero donde estén más árboles, más frondosos, más bonitos No la encuentro así tan bonita la plaza Como me gustaría que estuviera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! La Plaza de Armas es uno de los atractivos más icónicos de la ciudad. En ese lugar fue donde Francisco de Aguirre, por orden de Pedro Valdivia, refundó la ciudad San Bartolomé de la Serena el 26 de agosto de 1549. Está rodeada por las calles Los Carrera por el Este, Arturo Prat hacia el Norte, Mata por el Oeste y Gregorio Cordobés por el Sur. Es el lugar ideal donde las familias serenenses y los turistas pueden pasear y recrearse en un ambiente acogedor, rodeada de árboles, estatuas, bancas y senderos que conectan de punta a punta este increíble lugar. Durante sus inicios no era más que un paseo al aire libre. En su centro albergaba un jardín. Con el paso de los años fue tomando la forma actual con la que se le conoce. Uno de los primeros elementos que sumó a su alrededor fue una arboleada que creaba el ambiente perfecto para descanso de los transeúntes. En los años posteriores el cambio más radical que sufrió la plaza fue el traslado del obelisco que se encontraba en la parte central de la plaza. El obelisco había sido construido para conmemorar la memoria de los hombres que pelearon en la guerra del Pacífico. En la actualidad esta estructura se encuentra instalada en las afueras del cementerio municipal de la ciudad. Para la protección de las flores y los hermosos jardines, la antigua plaza tenía alrededor de estas rejas protectoras. Todos los años se realizaban fiestas primaverales para que las familias pudieran disfrutar y convivir. Además, era común que la tradición banda del regimiento tocara para deleite de los serenenses. En medio de la plaza se pueden observar una pileta tallada en piedra. Esta obra fue creada por el escultor nacional Samuel Román Rojas. Además, puede observar diversidad de árboles, entre ellos jacarandá, corona del inca, palma chilena, cedro, entre otras especies. En el mes de febrero puedes disfrutar de la fiesta de la vendimia, ideal para los turistas que buscan degustar de diferentes vinos y piscos que se producen en la región. La Feria Internacional del Libro también se instala en la Plaza de Armas durante el mes de febrero. Una de las actividades más atractivas es observar y alimentar las palomas que se anidan en los árboles de la plaza. A un costado de la plaza, de arma se puede observar la estatua del expresidente Gabriel González Videla y también la estatua del maestro de música Jorge Peña Gen, que se encuentra en el interior de la plaza. ¡Gracias! 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 Bueno mi gente, vamos caminando hacia el Cerro Grande que está allá arriba. Y bueno tuvimos que tomar un desvío porque están arreglando ahí. Vengo con mi hija, ahí está Nicole. Hola Nicole. Y allá viene mi niña. Y Codita. Codita también se va a hacer presente en el video. Y con mi hija Valentina. Bueno íbamos pasando y aquí mi hija Vale me está diciendo que este lugar es un cementerio de mascotas. Aquí la gente viene a enterar a su perrito, a su animalito. Ah no tenía idea yo hija. Sí de hecho mira ahí se puede ver que hay un perrito. Ah de verdad. Ya vamos a pegarle una pequeña. Vamos a mostrar un poquito aquí. Ah de verdad, mira acá. Luli Antonia, 2007 de octubre de 2021. Mira. Qué bonito. Y aquí están todas las mascotitas. Las mascotas son sin duda un miembro más de nuestra familia. Por eso cuando llega el momento de su muerte y no se encuentra con un lugar para enterrarlos o los recursos para incinerarlos, se transforma en una triste problemática encontrar un sitio donde dejarlos para su descanso y recuerdo. Cementerios de mascotas espontáneos o improvisados surgen en distintos puntos de la conurbación como sucede cerca del Cerro Grande. En un sitio en la Cantera, la Pampilla, el Parque el Culebrón y en otros lugares incluso más cercanos a viviendas como en el sector de las Torres en Coquimbo. Donde vecinos dan cuenta de un terreno ubicado a un costado de la línea férrea entre las calles Estados Unidos con Eugenio Marsal. Que desde hace años se ha ido transformando en un lugar donde se entierran las mascotas y se colocan incluso fotos recordatorias de sus animalitos. La Pampilla ya he llegado acá al sector de la antena y debo comentarle que el camino está malísimo malísimo yo creo que porque tengo un poquito de experiencia para manejar en estos caminos ya que trabajé mucho tiempo en minería pude subir en el auto pero realmente no le aconsejo a nadie que venga en auto, la verdad no vi cuando estaba subiendo que había camioneta, había vehículos abajo que no sé, me supuse que pasaba pero al subir, no sé, ahí le voy a ir mostrando la imagen de cómo es el camino la verdad de las cosas, no, muy difícil pero nos encontramos aquí en el Cerro Grande donde se encuentran todas las antenas de telecomunicaciones tanto de radio televisión y de radio emisora y bueno el lugar es impresionante en realidad pero lo más lindo es la vista que tenemos desde acá así que no hablo más y le voy a hacer una toma de las vistas del acelerador y le voy a hacer una toma de las vistas del acelerador bueno voy a caminar un poquito más allá porque ahí cuando venía subiendo, miren cómo está el camino la verdad de las cosas el camino pero no, es brígido, es así y es peor, es peor así que mira aquí la altura de estas piedras tenemos la vista del otro lado de lo que es el otro sector por el lado izquierdo al pacífico el pacífico está a mi derecha, miren qué bonito esto aquí hay una caseta y aquí se ve el verso a otra parte de la serena que vendría a ser todo lo que es, si no me equivoco todo lo que es tierras blancas está el bosque, ese sector de allá y allá el camino que va hacia, hacia Ovalle si se fijan se ve la playa de la serena, allá se ve la cruz y al otro lado se alcanza a ver la playa de la herradura también tiene una visual un poquito acá así que está precioso por el lado de atrás también hay una vista de casa también la vista panorámica nada que decir, es un espectáculo venir aquí al Cerro Grande a mirar pero si vienen tiene que venir alguien que sepa manejar bien y que se maneje en estos lugares porque el camino es complicadísimo no me había dado cuenta y aquí vi que se puede pasar para ese lado voy a ir a ver si puedo pasar para hacer una toma para ese sector bueno acá me encontré con varios chicos que estaban con sus bicicletas descansando lo que no sabía que al bajar del cerro me encontraría con una gran sorpresa bueno ahora que vengo bajando del cerro grande ya recorrí un poco está allá arriba aquí no hay tanto viento así que paré un ratito aquí para mostrarle algo que me llamó la atención mi hija me dice si se fijan ahí hay una rampa los compadres se tiran rajado las bicicletas saltan ahí siguen por ahí y dan esta curva por acá siguen y llegan a esa rampa y saltan y así sucesivamente o sea o sea si se fijan bueno en mi juventud hacíamos esto pero a esta altura de locura mira aquí la rampa está uno imagínense lo que es saltar desde acá hasta el otro lado allá estamos hablando de 1 3 4 5 6 como 7 metros está bien un rígido pero bueno por eso entiendo ahora los chicos que las nimitas que hay de ciclistas aquí en el cerro bueno vamos a seguir para abajo si se fijan el camino el camino es muy complicado está súper malo pero ahí vamos dándole para abajo ya hola bueno muy gente viajera aquí me encuentro con elías bruna uno de los chicos que vimos arriba mira ahí viene bajando uno ahí viene mira hoy el hombre más a ver o no salto la oye elías entonces me estáis contando que para subir para arriba más o menos te demoráis caminando como 40 minutos 40 minutos como 30 minutos como 30 minutos como 3 ya lo que se juntan siempre todo sí 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 venimos casi siempre en grupo y ahí tienen algún club alguna cosa así como no como amigos no hay serán con club pero es como un hay 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 y son todos de haga de serena de algún lugar específico de la serena Somos todos de los distintos, hay un amigo de Vicuña que siempre viene andando acá Ah, qué bueno ¿Y se juntan en qué día? ¿O es relativo? ¿Realmente se ponen de acuerdo? Tratamos a venir todos los días, me mando yo con el Álvaro Hola Álvaro, saluda ahí a los chicos Venimos, competimos harto, entonces se ven en carrera importante ahora Entonces estamos entrenando harto ¿Y compiten en qué? Es que mira, la verdad yo no tenía idea Ni tampoco soy muy metido en esto del ciclismo Pero mi hija me decía, no, es que vienen a, ¿cómo se llama practicar? Porque después van a Valparaíso, no sé dónde Claro, Valparaíso es como la competencia más importante de Chile, que es urbana Pero o sea, solo por invitaciones, es bien difícil llevar Yo corría ahí en 2016 Ya Y de ahí no podíamos encontrar otro El año pasado fui a la clasificación para ir Ya Y reciclábamos 3 de 8 Que se cogían durante todo el año Y quedé cuarto Como les comenté anteriormente, al bajar del cerro me encontré con la sorpresa Que los chicos en sus bicicletas ya habían bajado también Pero de una forma muy especial Ya que ellos están entrenando para competiciones de este deporte Ya que ellos practican este deporte extremo Que es el ciclismo de montaña o ciclismo MTV Considerado un deporte de riesgo Es un ciclismo de competición Realizado en circuitos naturales A través de bosques Y por caminos angostos con cuestas empinadas Como las que ofrece el Cerro Grande Las bicicletas suelen ser fabricadas de aluminio, titanio, carbono U otras aliaciones lo más ligeras posibles Llevan suspensión delantera que está en la horquilla Con recorrido desde 100 a 210 milímetros Que puede ser de resorte, aceite, aire o ambos sistemas combinados Algunas usan también suspensión para la rueda trasera Normalmente con un sistema de articulación en el cuadro de la bicicleta La suspensión trasera puede estar raramente integrada en el cuadro Lo que ayuda a estos chicos a poder practicar este deporte que es altamente riesgoso Sin más que decir los invito a ver una de las bajadas que efectúa nuestro gran amigo Elías Bruna Y así hemos llegado al final de este hermoso video Nos despedimos del increíble episodio número 2 de nuestras emocionantes travesías Ha sido una experiencia llena de momentos inolvidables, risas y por supuesto mucha aventura Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de descubrimientos Pero no se preocupen, la diversión no acaba aquí Queremos invitarlos cordialmente a nuestro próximo episodio número 3 Donde nos sumergiremos en la belleza del Parque Japonés de la Serena Y nos relajaremos en la maravillosa playa de Totoralillo Será una experiencia llena de paisajes encantadores, cultura japonesa Y por supuesto momentos inolvidables que compartiremos juntos No se pierdan la oportunidad de explorar con nosotros Y descubrir lo hermoso que estos lugares tienen para ofrecer Estamos ansiosos por tenerlos nuevamente junto a nosotros El próximo domingo para esta nueva aventura Prepárense para sumergirse en la magia del Parque Japonés Y disfrutar de la serenidad de la playa Totoralillo En nuestro próximo episodio, nos vemos pronto Recuerden suscribirse, darle like y activar las notificaciones Para no perderse ni un solo momento de nuestras increíbles aventuras Hasta la próxima mis amigos ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video